hey que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más hola hola me encuentro acá con la mamá de dylan con noemí una mujer extraña me encuentro acá con naomi este no te digo mi amor porque la gente dice que va mucha miel mucha miel entonces hoy nos encontramos pues acá también con dylan y su futura madrina está bien gordo el dylan está desalgado está gordito hoy no quiere olvidar besos y si te das cuenta tú está el dylan extendí tú que hacía al dylan o está más pequeño cuando sea cuando se llevaba así estaba bien hallado aproximadamente cuánto tiempo tiene como que no lo lleva al dylan no se acuerda esta es la última vez un mes no más más por eso es que él está así ahorita no más de dos meses y aproximadamente tal vez unos tres meses para diciembre creo que fue la última vez después de mi cumpleaños lo llevo y cuando fue su cumpleaños entonces vaya en enero pongámoslo enero fue la última vez febrero marzo abril mayo junio julio que pasó estaba bien hallado pero como ya no ya no llego ahí a la casa de ellos entonces no está bien ahí pero ahorita vamos a estar llevando le digo yo para que comparta más bueno es cierto bueno y lo peor que a doña esperanza le gustan los niños ay dios si viera cuando llega a la casa ahí anda iba de agarrar cosas y todo eso yo le pegué la manita para que no toque miro que se pone eléctrico ay no he comido dulce ni nada de eso no fue así saber mire vio de esa cuenta va le agarra estos ratos es que es bien inquieto bien hiperactivo es mire si uno lo mire yo no le pegué duro ni nada solo le hice así y viene el jala solo todo ah pero cuando está así así tranquilo se pone a llorar y se va a quejar de que le pegó pero ahorita sabe anda ahí que como le dimos confianza es cierto ya se ha agarrado confianza el dylan otra vez este bueno acá la comadre pues ya lo ha tenido ya desde pequeñito pues se lo ha llevado y el dylan ha hecho perjuicios ahí en la casa creo yo que pone todo patas arriba sabe que las gavetas y las plantas de los roperos las plantas le arrancan las hojitas ajá y la ropa de michael toda tirada michael tenía su ropa vieja me gusta abrir así las gavetas ahora él abre la de él y escoge su ropa que esa quiere y eso se tiene que poner y eso se tiene que poner venga diles hola diles hola bueno por cierto les aclaro de que pues ahorita se viene a ver lo que es el traje de del bautizo de dylan ajá entonces este acá es donde lo vamos a a a que lo hagan pues ese dylan dice con sensaciones el águila me están comentando acá este la comadre que dice de que que esta mujer de acá este este video la han grabado y han dicho de que saquen las cosas cuando vienen a hacer un pedido verdad o sea como se le llama un traje pues este bien o vestido o algo ella le da fecha a uno y pues ella lo entrega la fecha que ella le da la gana algo así verdad entonces vengo yo ahorita le voy a decir yo este que quiero el traje para máximo unos ocho días verdad sería bueno verdad para este sábado para este sábado verdad para que entre más luego por si se atrasa tal vez se lo entrega el lunes o más asumamos que que miren pues que se lo pidamos para hoy en ocho verdad y que lo entregue tal vez a los diez días pues está bien todavía aceptable verdad no cree usted si vaya entonces este venimos a ver eso y ya vieron más o menos cuál traje es este estábamos viendo fotos verdad si pero vamos a decirles que nos muestre ajá porque ella así cuando uno quiere algún vestido también ella muestra como por ejemplo de boda o algo así ¿no? estábamos en casa o de primera comunión es esta ay es que la estamos abriendo es que la estabas abriendo ya vaya andas este Por eso vamos a ir a ver acá Y no fuimos así como que a comprarlo de una vez Porque No lo venden a la medida que es verdad Es difícil encontrar Le va a quedar así Supongamos que haya más de alguno más o menos Le va a quedar ya sea muy grande o muy chiquito O a veces no hay así Bastantes estilos como para escoger Un solo de uno Ajá Cambio mandado a hacer ¿Y qué tal mira su ahijadito? ¿Qué tal mira su ahijadito? A la vez sobrino y a la vez ahijadito ¿Qué tal lo ves? Así como sobrino Porque su primos Ajá ¿Y su sobrino también? Cierto Yo no me imaginé de que me iban a elegir así como para madrina De Dylan De nosotros y desde hace bastante tiempo Sí, hace como años Solo que no lo habíamos dicho Yo pensé que ya lo habían bautizado No No Y no me la pede que Este A él cuando estaba más pequeño Las cosas malas existen Así como existe lo bueno ¿Verdad? Entonces usted sabe de que pues este De los malos espíritus y todo eso ¿Verdad? No sé si más de alguien atentos En esta vida tenemos más de algo raro Que hayamos visto ¿Verdad? Fíjese que al Dylan como al cuánto tiempo tenía Lene que lo botaron de la cama Tenía tres meses Tres meses lo botaron de la cama Todavía no daba vuelta él solito Él estaba acostado y cuando vio a Naomi en el suelo estaba tirado Le di de pecho ¿Verdad? Y después lo dejé ahí acostadito Como cuando están chiquititos Y no lloró ni nada Bien Yo me asusté porque yo vine Y fui a traer un pañal para limpiarle la boca Y en eso que me di la vuelta A mí ¡Pum! Entrué Ay no Yo me asusté Vaya que no se me fue la leche Desde ahí empezamos con Hay que bautizar Sí, ese es bueno O llevarlo a un iglesia Pero yo no entendía Y me decía Tal vez tú lo botaste en nole Es que me lo tiraron de la cama Porque él no se movía todavía Todo chiquitito Todo chiquitito Oiga, está grandote Y aquí ya sabes Que Naomi está embarazada Sí ¿Qué cree que va a ser? ¿Nene o nena? Yo pienso que nena ¿Nena? Ajá Todos dicen eso Todos dicen que nena Así la parejita Por el cuerpo me dijo Y si es varón Entonces bajemos ¿A ver pedido yo? Vaya Nos bajamos Porque si no también va a ser la señora Ahora ¿Qué cierre? Porque ella abrió Porque más que todo Yo le pide el favor Que abriera Bueno, le pide el favor Si a... Exacto Exacto Bueno, ahorita Y luego se ve El trajecito ¿Qué estilo? Ay Aburrido ¿Está sin par? Buenos días Buenos días Hola Hola Yo creo que ella la conoce ya a usted Sí Yo me siento aquí Luch Bueno, entonces este... Yo Fíjese que la vendimos, ¿verdad? Porque quiero ver si me hace un vestido Para mí Ah vaya Ah Ah vaya Dice No, son mentiras Dígame Este, ahí ya les van a comentar Ok Ay, como ven Un trajecito de Ortiz Para él, no sé si tiene ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se lo va a hacer? El chaleco, camisa Por eso queríamos ver si tenía como fotos Que los movidos Normalmente los visten con su pantaloncito negro o todo, de blanco, cualquiera de los dos Su camisita blanca Un chalequito y una camisita así mangalada, sí bien O de saquito O de saquito Blanco también Sí, como el bebé Solamente que miremos fotos Sí Tendría que ser todo de De blanco Un saquito Un corpatín Una camisita blanca Un pantaloncito blanco Ajá Es cierto A veces hay chalequitos que se hacen negros y se les pone aquí una también más como florecita No le dieron ahí ¿Cómo lo...? No, ahí no le dieron nada Ah bueno No Es el papá Así sería prácticamente Así sería prácticamente Ajá No Mira la muñeca Mira Mira la quinceañera ¿Como cuánto habla la muñeca esta? 350 250 Sí ¿Usted la hizo? De hecho la muñeca ya viene así Solo se le coloca el vestido y se le decora Para quinceañera Para quinceañera Para quinceañera Es el de quinceañera Mi madre se mira que es más blanca Y es más... Es más... Te quemaste Sí Estás quemado ¿Cómo pasa? Con tanto sol que hay Tanto sol Yo era blanco Yo era blanco Como me etiquetó Se me llama Michael Yo era blanco Y está morelito Ay, ese Michael ¿Conoce Michael? Michael Jackson Ah, no hombre Michael se llama hermano de ella No, no, no O así lo pedimos en blanco Ajá, en blanco Ajá, en blanco Entonces está bien bonito Ajá